Hola, buenas tardes, hoy nos encontramos aquí sobre la central camionera, el estacionamiento de la central camionera y el jardín de Echeverría, aquí hay un hotel y donde bueno pues se desarrolla una historia trágica y una historia triste, según el reporte de la autoridad, el día de ayer una femenina vino a hospedarse en el mismo hotel, en este hotel mencionado de aquí de esta esquina y el día de hoy amaneció colgada, suspendida, suspendido su cuerpo de una de las ventanas, de una de las ventanas de aquí del hotel, esto es en Fernillo Zacatecas, si vaya pues que la muerte, si no es por muerte violenta, es por otras cosas, verdad, pero pues ese es el reporte, se nos indica que el día de ayer esta femenina pues llega a alquilar una habitación y el día de hoy amanece colgada, suspendido su cuerpo, repito, de una de las ventanas de aquí de este hotel, ubicado sobre la calle Ébano, en Fernillo Zacatecas, muy lamentable la noticia y que son situaciones pues que siguen dejando huérfanos o personas con mucha tristeza por la pérdida de una vida, de un ser querido. Gracias. Gracias.